Bueno, mientras tanto, ¿por qué no hacemos un brim? Ah, es como dije en trío. Nosotras no bebemos alcohol. Pero podrán hacer una excepción, supongo. ¿Y no toman nunca? Poco, poco. Tomo ARC. Pero ocasión especial. Pero esta es una ocasión especial, pero esta es una ocasión especial, pues, amigo. ¡Acción! 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 Convendrá conmigo en que, por lo menos, para aminorar la gravedad de lo que está ocurriendo, usted tiene el deber de decir que ya no es monja. ¡Y no se ría, por favor! Luisa, convendrá conmigo en que, por lo menos, para aminorar la gravedad de lo que está ocurriendo, usted tiene el deber de decir que ya no es monja. Mi madre me amenazó con echarme a la calle si lo hacía domingo. ¡Me da susto! ¡Me da susto! ¡Me da susto! ¿Qué se volvió loco? ¿Pero cómo se le ocurre involucrarse con la mujer de Martín Hortusa? Déjame, Delfín, que no fue algo premeditado. Sucedió simplemente. ¡Bien! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! Con Miguelito, que la haigas traído a los navijares, pero se trata de una cosa muy importante. ¿Esto que está haciendo es muy grave? La señorita, ahí dice que es la hermana del Juan Ignacio, que tiene una cosa muy importante que hablaré con él. Dice que es de vida o muerte, puñol. ¿Hermana? ¡Que esto es muy grave! ¡Qué rico lo ha soltado, güey! Pa' mí que no son tan malos como dicen. Hay uno que tiene un ojo re lindazo. No me digáis que miraste al que embruja. Sí, pues, todo tanto ya aburría mirar al perno. ¡No! ¡Al perno, Cállate! ¡Acción! Aquí tienes a Bibi, te alamenta. Su gran... ¡Ber... 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 No, yo no puede aceptar! ¡Dice gracias! Pero no puede. No sienta que es un favor. Tómelo como si fuéramos parte de su familia. Don... Don... Don Chadi... No. Don Chadi... Yo no digo lo que sea. ¡Baba! Don Martín. Buenas tardes. ¡Qué bueno! ¡Se aquí es Don Martín Orturza! Disculpe la notaza. No preocupa. ¿Se encuentra bien, Matilde? Sí. ¿Aquí no ha pasado nada? No, ¿por qué pre... No, no. Tú equivoca, Chadi. Hijo tuyo acerca a Islam solo, solo. Él no. Hijo mío, nunca. Nunca. Él, musulmán. Yo pido a Allah. Yo pido a Él. No castigue usted, porque no... ¿Daña? Yo espero usted entienda. Miguel Molina Linares. Familias... ¡Oh, Ikesá! ¡Oh, Ikesá! ¿Qué les parece si esta noche los invito a comer a mi casa? Voy a hacer una cena y me gustaría que ustedes estuvieran presentes. Pero nosotras felices, más felices nunca, nunca. Muy bien, pues, amigo mío. ¿Qué va en Anglaterra? No digas. Quiero que todos sepan que fue Martín quien mandó a ese hombre a abusar de Agustina. ¡No digas eso! ¡Sí, mamá! ¡Es verdad! ¡Usted no puede hablarme de ese modo! Lo que no entiendo es por qué... Usted me debe una explicación. Vamos a dejar las explicaciones para después, mejor. Venganle un hueso. Venganle un hueso. ¿Y a qué se debe este cambio? No tengo pruebas para inculparlo. Y he visto todos los esfuerzos que está haciendo por... ¿Y a qué se debe este cambio? No tengo pruebas para inculparlo. Pero... Pero... Y he visto todos los esfuerzos que está haciendo por encontrar a mi hermana. Me alegro que haya recapacitado. Martín. Perdón. No solamente eso, tío. También quiero terminar con cada uno de ellos. Por favor. Quisiera oír a estos simpáticos y muy simpáticos invitados. Y a quién se debe esta agradable visita, pues. Supe que usted está organizando una milicia para tapar a los pincheiras. Para tapar a los pincheiras. ¿Taparlos con qué? Asiento. Gracias. Creo que es la única forma de terminar para siempre con esos infelices, señor. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Por eso vine, porque quiero participar y... Aportar... Este dinero... Si algún día se abre la... Para... ¡Acción! ¡Vamos! 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 Vamos, quiero estar muy bien. ¡Vamos! ¡Qué trae la llatina! Ok, grabando... ¿Llorando? Ok, llorando... ¡Vamos! Ahora sí. No, pues sí. ¡Acción! No la puedo mirar. O hagámosla así. Ya, no me voy a parar detrás. Ya. Puede ser uno de los hermanos de Miguel. Mi niña, no se me ponga así, que le hace mal, po. Tenemos que hacer algo para ayudar a ese hombre. Mi niña, por favorcito, no se me está mal día. No me puedo quedar aquí de brazos cruzados. Tengo que averiguar quién es. Abre la risa. Pero, no. María, ¿qué va a hacer? ¡Levántate! ¡No dispare! ¡Levántate, fiesta! ¡No se acerque! Tranquila, tranquila. Tranquila, María. Va a que se rifle. Él nunca debió haber matado a mi hermano. Nunca. ¡Ahhh! ¡Miguel! 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 ¡No! ¡Miguel! Me duele, me duele, me duele. Aguita, aguita. ¡Es miedo! ¡Aguítala! Por asustar a la niña. No, 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 no.